...redundo en beneficio del país. Gracias, Ministro. Muchas gracias, Jennifer. Me agradezco. 7.34, vámonos rápidamente con Chío. Tiene información en vivo. Chío, buenos días. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenos días. Así es, hemos llegado hasta la Sucamec para conocer una vez más el tema de los pirotécnicos. ¿Están permitidos o no? Y si hay alguna feria autorizada, porque ya se acercan estas fiestas de fin de año. Tenemos en la mesa varios productos y sobre esto nos va a comentar el Superintendente Derek Latorre. ¿Cómo está? Muy buenos días. En principio, ¿hay en estos momentos alguna feria autorizada para vender estos pirotécnicos? No, en este momento no hay todavía ferias autorizadas. Han presentado solamente dos solicitudes, dos ferias, me parece, Villa María del Triunfo. Pero esto es normal porque en estos días seguramente van a empezar a presentar sus solicitudes y se irán autorizando paulatinamente. Porque estas van a funcionar fundamentalmente durante el mes de diciembre, ¿no? Así es. Hay una multa que la Municipalidad de Lima ha anunciado que es de 7.600 soles para estos comerciantes inescrupulosos que vendan este tipo de productos. Pero hay que hacer una diferencia entre los que una vez se dé esta autorización están permitidos de vender y son los que tenemos a este lado. Efectivamente. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que destacar es que todo producto pirotécnico es peligroso. Y por tanto, a lo que apunta la campaña que se ha iniciado desde la SUCAME para un uso responsable de los productos pirotécnicos, es primero a establecer un criterio básico que es el que los niños no deben en ningún caso utilizar productos pirotécnicos. Y si los padres compran estos productos deben adquirirlos en ferias autorizadas y usarlos exclusivamente ellos con el cuidado que un adulto debe prevenir, ¿no? Así es. Y otras también recomendaciones o hay que señalar también que deben de tener las instrucciones en español, como ya lo han mencionado. Deben de tener los códigos y las instrucciones, siempre utilizarlos con un adulto. Pero estos son los productos, digamos, de flagrantes, las luces, los productos que están autorizados y que son menos ruidosos, poco detonantes. Pero por el otro lado tenemos ya los pirotécnicos comunes, los conocidos, los prohibidos, los que llevan nombres como mamarrata, rata blanca, Jennifer, que precisamente hacen estos nombres que sean atractivos para estos niños que en muchas ocasiones han perdido miembros de la mano, han perdido algún órgano por la detonación de estos productos, incluso recordemos este incendio que se produjo hace algunos años en Mesa Redonda, precisamente por estos productos que están totalmente prohibidos. Y sobre esto nos va a conversar el superior Virgilio Rojas de la UDEX. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días y acá sus órdenes, por favor. Así es. Lo que podemos precisar es que estos productos a la fecha son de fabricación clandestina. Están elaborados artesanalmente sin ninguna condición o medida de seguridad. Por eso la ley 27.718 determina que estos productos, tanto su comercialización, fabricación, transporte, representen un riesgo, por ende están totalmente prohibidos. Así es. Además, como mencionaba, la composición, incluso el contacto de una persona que obviamente no sabe manipularlos puede traer graves consecuencias. Exactamente. Por el carácter explosivo que tienen estos productos, son sensibles al golpe, calor, choque, fricción. Hemos podido observar que solamente al tratar de retirar esta mecha, la fricción puede hacer que se inicie. Porque están elaborados, como le digo, clandestinamente, de manera artesanal, sin las condiciones de seguridad, sin las medidas de seguridad. No tienen un registro como los productos autorizados. Ustedes pueden observar la gran diferencia que hay entre un producto autorizado que va a tener una leyenda. Y las personas que adquieren este tipo de productos, como bien dijo el superintendente, en los lugares autorizados, de acuerdo a las normas establecidas, con las medidas de seguridad, las personas que usan también tienen una salud de manera muy responsable. El hecho de que sea un producto autorizado no implica que no represente un riesgo, siempre va a representar un riesgo. Pero por eso nosotros recomendamos a la ciudadanía a que adquieran en lugares autorizados y siempre vean las precauciones de uso de este producto. Que nunca lo lleven en el bolsillo, que nunca lo transporten o lo tiren, ¿no? Porque siempre va a tener una reacción. Por supuesto. Finalmente, ustedes van a continuar con campañas en los colegios. Los hemos visto en colegios, en grandes unidades escolares, brindando charlas, haciendo estas demostraciones con maniquís, que son más fuertes que la piel de un niño. Y vemos cómo quedan los brazos de estos maniquís. ¿Van a continuar en estos colegios? Sí, exactamente. Nosotros como integrantes, tanto la SUCAME, las municipalidades, la policía, como integrantes de un comité multisectorial de productos biotécnicos, estamos en campaña constante a fin de permitir que los niños se sensibilicen. Nuestro mensaje es más a los jóvenes, porque los jóvenes o los niños no somos responsables de las cosas que hacen. Entonces nosotros tratamos de sensibilizar con este acto o con esa caracterización de un muñeco, sensibilizar a la población de que esos productos mal usados, inadecuadamente, van a producir daños. Entonces, y las experiencias nos dicen que la mayor cantidad de afectados son los niños, y por eso el mensaje es a la población escolar, a los niños. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora también queríamos tocar otro tema con usted. Este cambista que disparó por defensa propia ha desatado toda una serie de preguntas sobre el uso de las armas de defensa personal. En lo que va del año, la SUCAME, ¿cuántas licencias ha entregado? Sí, Rocío. Si me permite, solamente para poner un cierre a este punto de los productos pirotécnicos. La campaña que está desarrollando ya la SUCAME, pasa por ejemplo el desarrollo de un curso para la actividad pirotécnica, para generar un desarrollo de la actividad pirotécnica responsable. Y ya en Lima se ha capacitado a 638 personas, y también en algunas regiones del país se ha empezado ya la capacitación a estas personas, que es un requisito para el desarrollo de esta actividad. La idea entonces es que estas fiestas de fin de año no nos generen causas de dolor, de tristeza, sino que la alegría y la celebración sean la regla. En cuanto a su pregunta, este tema de las armas, en efecto, el Perú, perdón, la SUCAME ha otorgado hasta el momento 11.600 licencias para poseer y usar armas de fuego en la modalidad de defensa personal. Por otro lado, para empresas de seguridad se han entregado 13.800 licencias, y por otras modalidades se han entregado también otro tanto de licencias. En total se han entregado alrededor de 32.000 licencias hasta la fecha, y se han presentado 49.000 solicitudes de licencias de armas de fuego, con lo cual se han observado cerca de 17.000 solicitudes, y esto quiero destacarlo, por primera vez en la historia del país se han denegado, hasta el momento se han denegado 252 solicitudes de licencias de armas de fuego, y esto es muy importante porque hay un tema que es muy preocupante. Nosotros, como SUCAME, no pretendemos el desarme de la población civil, pero sí pretendemos que las armas de fuego que puedan circular legalmente en el mercado lleguen a las manos correctas. Y, por el contrario, vemos que hay intereses de por medio que están empujando más bien la regulación hacia otro ámbito, en el cual lo que se pretende es la proliferación de armas de fuego, lo cual afecta directamente las políticas públicas de seguridad ciudadana. Así es, ex ministros como Fernando Arrozpiliosa y también otros excongresistas han pronunciado diciendo que la SUCAME está intentando desarmar a la población. Estas negaciones de licencias, ¿por qué motivos se han dado? ¿Son antecedentes, exámenes psicológicos? Sí, claro que sí. Mire, hay diversos temas como, por ejemplo, la existencia de un récord histórico de antecedentes penales, policiales o judiciales de las personas. Hasta el momento, hasta poco tiempo atrás, solamente se verificaba el requisito de que no existieran estos antecedentes, que se remiten solamente a un año anterior. Por tanto, una persona que hace cinco años hubiera cometido algún delito no podía ser susceptible de una denegatoria de licencia. Hoy en día nosotros estamos haciendo un mejor filtro de las solicitudes, una evaluación mucho más seria, porque lo que nosotros pretendemos es solamente que las armas de fuego lleguen a las manos correctas, responsables. ¿Es lo que busca la ley SUCAME? Y es lo que el proyecto nuestro buscaba. Esto en el Congreso ya se está discutiendo y lo que yo siento es una profunda preocupación porque más bien está avanzando una tendencia que busca que se genere la proliferación de armas de fuego en un país que ya está con mucha preocupación por la inseguridad ciudadana. Y las armas de fuego, señores ciudadanos, son uno de los factores mayores de riesgo de la seguridad, que afectan a la seguridad ciudadana. Entonces, esto es gravísimo. Muchísimas gracias. Es un tema, sin duda, que tiene para mayor debate y seguramente lo tocaremos en estudios. Jennifer, entonces esta es la información desde la SUCAMEG. Vamos contigo a Estudios Centrales. Bien, muchísimas gracias, pues, Tío, por esta completa información. Gracias. 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 Gracias.